¡Liado! ¡Liado! ¡Ah! ¡Mamá ya! ¡No! ¡Chocan abajo! ¡Mita la misma! ¡Mita buena! ¡Está buena! ¡Dice! 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 ¡No, no! ¡Siento! ¡Siento! ¡Ahí! ¡Ya! ¡No! ¡Dice! ¡Guau! ¡Ya! ¡Oye! ¡No! ¡No! 2 2 2012 2 2 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 Sigue los guapos que te salgan de la cámara y que salte del banco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Antes de que corte el vídeo quiero decir que solo se ve a Paula, a Lucía y que todos somos unos y hijos de Apur ¿Qué han dicho? Ah, solo se ve a ti ¡Gracias! 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 ¡Bum! 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 ¿Está bien esperando? ¡Bum! ¡Qué chungo! ¡Cuidado! ¡Bum! 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 ¿Luca? 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 ¡Bum! 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 ¡Bum!